Los chinos con edades comprendidas entre los 36 y los 33 años y un vietnamita de 57 han sido detenidos por cultivar 560 plantas de marihuana en dos navesitas en la provincia de Segovia. Una en la carretera de Segovia-Espirdo, en el término municipal de la Alastrilla, y otra en el polígono de Ontoria. La Operación Oriental Guppi también se ha practicado el registro de una vivienda unifamiliar en Encinillas. La organización se dedicaba a la elaboración y cultivo de plantas de marihuana para su posterior transporte y venta en diferentes capitales de la geografía española. Una de las naves era el núcleo principal del cultivo de marihuana, de modalidad indoor. Estaba dividida en cuatro naves pequeñas, perfectamente acondicionadas, con extractores de aire para evitar que el olor saliese al exterior, lámparas de calor de interior, gran cantidad de sacos de tierra, abono, botes y líquidos, para obtener una marihuana de gran calidad. Los miembros de la organización realizaban una vigilancia permanente de las naves, una de las cuales estaba acondicionada con cama y cocina. Durante el registro y detención de uno de los vigilantes, intentó huir por la parte trasera. En la operación han colaborado también operarios de Unión Fenosa, ya que se abastecían con enganches ilegales a torres eléctricas para evitar ser descubiertos. En la organización se encontraba también una española de 20 años, que no ha ingresado en prisión, a diferencia de los otros cinco, tras ser puestos a disposición judicial. La investigación continúa abierta, no descartándose la posibilidad de nuevas detenciones. Finalmente hemos desarrollado los dos cuerpos de seguridad de aquí de la provincia. Lo hemos hecho de forma conjunta, aunque los inicios de la operación, sin embargo, han sido distintos. Al final se trata de un trabajo que inició policía meses atrás en otras provincias, en Madrid y en otros sitios. Llegó a la conclusión de que efectivamente aquí había una vivienda donde había unos individuos que podían estar haciendo un cultivo de marihuana en una serie de naves. Y nosotros, por otro lado, llegamos a las naves por otra vía. Lo que hicimos fue diseñar un dispositivo de tal manera que en los tres sitios donde se iban a hacer las detenciones hubiese representantes de los dos cuerpos. Y en la conclusión son cuatro ciudadanos chinos y un vietnamita detenidos que han ingresado en prisión y una ciudadana española que convivía con ellos y que se ha quedado en libertad porque era la compañera de uno de ellos. Quiero resaltar su colaboración desde los primeros momentos, facilitando los mandamientos de entrada y registro, a pesar de que era un viernes por la tarde. Y bueno, incluso también su actitud, que entiendo que si les ha ingresado en prisión habrá visto motivos racionalmente bastantes para ello. La Fiscalía también habrá tenido que pedir el ingreso en prisión. ¡Gracias!